Nuestra mira con nuestro país que aún no tiene un presupuesto para el 2014. Y, por aquí, sobre el gobernador de Aruba, arriba la instrucción de Holanda, en la Haya Saki, de un KB, que ahora no se firma el presupuesto aquí. Pero, lo cual, con el gobierno de Tapurba, desvió la atención de la gente, de cuál es la raíz más del problema ahora aquí. Para Kiko, la raíz de todo el problema aquí está con un mal manejo financiero y es aquí, en el momento, aquí está perjudicando el país aquí, para que no esté en el borde de bancarrota. Claramente, el gobierno de Tapurba no está pasando, de lo cual es parte de las finanzas públicas de la más mala, de la crisis financiera más severa en la historia de nuestro país, pero también, ahora, en el que no está corriendo y tirando tu culpa arriba del gobernador, haciendo como si fuera con el gobernador, que es un problema con el gobernador, que queda sin firma el presupuesto, el gobernador tiene un problema con el gobernador de secuestrar, lo cual se llama gobernación de Aruba, y lo que sabe que ahora es que crea víctima. Para Kiko, paso nuestro auta por escuchar diferente mandatario, expresar que sí, que no tiene un presupuesto, ahora que el pueblo de Tapurba sale víctima, paso no puede brindar tal servicio, o votar al estudiante en el camino que el ministro ha indicado, que no está la primera víctima, lo cual está un presupuesto de nuestro país, para que el gobernador no afirme. Señores, tú sabes que no está mentira, para Kiko, para el sobremandatario, no es el gabinete Mike Eymann, pero no es el consenso, y no es el ministerio de la manera que está. Si no está un mal manejo financiero, hay una cifra que nos muestra la realidad, y es un desastre que tenemos, y hay una cifra que nos muestra un presupuesto de nuestro país. Arriba allí, el gabinete Mike Eymann, su exponente, nos muestra el presupuesto que nos ha presentado, y ahora nos ha presentado, y que es que acaba en el mes, a sequestrar lo cual está gobernación del país aquí. Y más, claro, el gabinete Eymann, el ministerio de la verdad, no explica el pueblo de Arruba, arriba y la política fiscal que nos ha presentado, para Kiko, pasó que nos ha llegado, nos ha cortado la entrada del gobierno, en la cortada del BBO, nos ha gastado cantidad de fondos públicos, en el proyecto, con otra producir, cupos de trabajo duradero, nos ha gastado cantidad de placa, para que nos pueda comprar votos, en el país aquí, y se ha gastado más de 1.000 millones de flores, arriba al mercado internacional, para cubrir el buraco, el presupuesto presupuestario, y se ha producido gasto de interés, cuando nos han caminado de placa, para que nos ha llegado, y ahora, nos ha colocado, para que nos ponemos, y un presupuesto, y un presupuesto, para que Kiko, un investigación, y un trabajo, de lo cual, las finanzas públicas, de nuestro país, en ningún momento, el gobernador de Arruba, de la Junta, que tiene un fallo, de este año, y todo el fallo, aquí, y aquí, de manera irresponsable, con el gabinete, de Mike Eamon, y con el fondo público, de este país aquí. ¡Gracias!